¿Qué va a pasar? Vamos a ir a la casa abandonada y voy a hacer una exploración urbana, una tipo de exploración urbana de la casa abandonada a la que voy ahí. Entonces pues se me ocurrió, porque yo no voy solo, si voy a invitar a alguien más, pero se me ocurrió la gran idea de ir yo solo. Entonces pues imagínense yo solo a una casa abandonada, ya está empezando a oscurecer. Bueno gente, interrumpo este video porque en resumidas cuentas yo no fui solo a la casa, al último fui a buscar a una amiga. De hecho yo tenía pensado ir yo solo, sin que nadie me acompañara, pero al último las circunstancias se dieron y ella me pudo ir acompañando. Entonces pues ella me acompañó, pero pues pasaron muchísimas cosas más en el video que yo lo tenía pensado que pasar, así que pues lo dejo con el video. Y entonces les digo, está haciendo muchísimo calor, así que si me ven sudando conforme vaya haciendo el video, es porque está haciendo mucho calor y pues obviamente una casa sola no va a tener ventilación. Y pues va a estar poniéndome calor, así que si me ven un poco sudado o un poco agitado, voy a ver por qué es. Ok, así que pues voy saliendo, me queda más o menos cerca y pues voy a ir allá y cuando llegue allá voy a empezar a grabar la panza. Bueno, entonces entré por aquí, miren, no pueden usar muy por arriba, ya se hizo anoche como les dije, o sea, eso es por medio rato. Ya se hizo anoche como les dije el suelo, pues como se fue una casa abandonada, toso, pues si eso no empezaron a abandonada, no. El baño que no lo quiero abrir, pero aquí está feísimo, miren. Hay poco o ese, no sé con qué decir, no sé si sea de mano que alguien no comino a hacer el baño aquí, no sé. Pero huele, pero huele feísimo, feísimo que voy aquí. También para ir a ver, para ir a hacer una salida, lo que te enseñé. De este lado, es como una sala, es como una sala aquí en mi caso. Este lado no puedo enseñar tanto, de que a mí me digo una mierda. Este lado no puedo enseñar tanto, pero no puedo usar más para allá, porque se va a ver para afuera, entonces ese va a ser el problema. Vamos a subir las escaleras, lo primero que vemos, pues es esto, que ustedes ya lo vieron. Esto, y también que está, es la botella aquí. Estas, o sea, son las escaleras, pero están todas finas. Aquí vamos subiendo, está todo roto, se robaron los cables de cobre. Está todo roto aquí, suelo. Hay que cerrarlo. Este es un cuarto que, por ejemplo, en mi casa, este es mi cuarto, pero siento que mi cuarto está más grande. Mi cuarto está más grande. Este es, pues yo pienso que estaban inyesando las paredes, o estaba pintándole color blanco, y pues, se quedó eso ahí. Aquí hay una silla, lo cual, no entiendo quién estaría sentado aquí. Y oigan, también se robaron esto, porque yo recuerdo que sí estaba esto. Literalmente. A ver si lo hago aquí, ¿no? Ah, hay que ver si me tiró un poco ahí. Sí, y allá. ¿Qué? ¿Asco? O sea, es que esto no es de... Es que esto no es de animal, ¿verdad? Ay, no, papá. Esto no es de animales. Lo juro, miren. No, esto no es de animales, miren. ¿Qué pinche animal no acaba de asintor? Mira, o qué obvio. O sea, y miren, hay papel, o sea, quieren trackear a la noche, o sea, no sé. O sea, estar abierto, ¿no? ¿Qué pinche animal no acaba de asintor? Sí, ay, oye, eso es de pinche. Por eso te digo, ¿está raro esto? ¿Qué pinche animal no acaba de asintor? ¿Qué pinche animal no está en la noche? ¿Qué pinche animal no acaba de asintor? Oye, mira. ¿Qué pinche animal no acaba de asintor? Oye, mira. tampoco e este es una no se que de donde sea es una tabla de madera ¿no tiene popo aquí? no, no, aquí no o sea, es el lugar del baño aquí en las tazas esto no se lo robaron o sea aquí no se lleve nada o sea, aquí se sube ¿por qué no se popo aquí en esas tazas? o sea, yo sé que no pasa ¿por qué en el piso? voy a bajar un poquito más la cámara aquí porque esa vintana se ve todo y o sea, se roban todos a veces de cobre y aquí está la emisión del baño o sea, es que alguien se estuvo quedando aquí sí o sí ¿no? Necesito que vienes conmigo porque aquí no me hace agudir me quitaron eso y se robaron todos o sea también hay gente no sé o sea, no entiendo o sea, ideas de un animal o algo pero o sea, eso no es animal porque hay que ver que alguien se envió obviamente yo creo que alguien traiga un vato aquí o sea, está perfectamente no está esto este estaba nuevo de hecho tiene creo que se me ha olvidado mucho pero no tiene creo los fragmentos del fumo no sé, lo olvido todavía porque tiene el fumo ya no está miren miren, aquí quedan de los cargos o sea es que no tiene alguien que vino a robarse todo o sea esto se lo robaron esto se lo robaron también o sea miren, ahí está tirado o sea, no manches está ese vaso ahí y está esta vela es lo único que dejamos de cochinero nosotros esta vela hay una cobija allá la verdad esta derretida si te da miedo de esto alguien que oye mira y se robaron ¿te acordaste cuando tú lo quitaste de este para de donde salió agua o quitaste uno de estos no no, quité el ah ok se fueron a robar muchas cosas vamos a donde habrá abajo tocaba vamos para abajo para enseñarles lo que faltaba en la luz en la boca nada siento que me toca todo lo que abajo pues van a escuchar todo a ver qué es Lesslie algo se movió aquí abajo y te sacamos de algo que abajo No, no, no. No, no, no. 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 No sé. No, no. No sé. Pero hay algo abajo. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.